Algunos aún seguís esperando vuestra mascota mágica. ¿Te gustaría venir? Vuestra paciencia va a ser recompensada. ¡Qué guay! ¡Un pengüena! ¡Chocá! ¡Aquí llega Shuri! ¿Esa pelirroja te vuelve loquito? No me vuelve loco. Es solo que me parece... ¡Hola, Ida! ¡Molas mucho! Esa rubita me cae de lujo y creo que le gustas. ¿Quién está a favor de darle el papel a Joe? Va a ser muy guay, ya lo verás. ¿Por qué aguantan a Elena esas tontas? ¡Tachán! ¡Tienes una voz preciosa, princesa! ¿Quién es ese? Es Caspar, mi mascota mágica. Vaya, qué chulada. ¿Y cuándo pensabas contárnoslo? A nadie le importa tu bonita voz. ¡Oh, oh, oh! Alguien puede oírme hoy En medio de este caos Que solo estoy en la batalla ¡Oh, oh, oh! No siempre puedes hacerte invisible y huir de todo. Créeme, sé de lo que hablo. ¡Hay veces en la vida en las que merece la pena brillar! Vuelve la escuela más salvaje en el mundo. ¿Por qué hay estos agujeros? Parece que están buscando algo. ¿Tienes algo que ver en esto? ¡Fantásticos! Tan salvaje en el colegio no habrá Ya falta poco para mi salida a escena. ¡Fantásticos! Tan salvaje en el colegio no habrá Ni se te ocurra abrir el pico. ¡Chitón! ¡Fantásticos! Gracias.